Lo que quiero conocer de los inicios, de cuando, que fue acá, ¿no? Fue acá en TVN con la serie 16, si no me equivoco. Sí, es muy bonito venir a este canal para mí. Me trae puro buenos recuerdos, me encuentro con pura gente hermosa. ¿Este señor también estaba en esa parte? Sí, por supuesto, detrás de cámara, ahí veo a mucha gente querida. De hecho, hasta el guardia de TVN se mantiene. Es increíble eso, sí. Hermoso. Sí, bueno, es triste porque antes había mucha más gente en este canal. Bueno, sí, pero ahora poco a poco estaba volviendo a verse los pasillos más. Muy bien. Como que se salió de ese lugar, afortunadamente. Sí, qué rico. ¿Cómo fue tu llegada acá? ¿Qué casting? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo se dio ese instante? También mucho casting, pero no sé si he contado, puede que sí. Obvio que ya lo he contado, pero yo llegué de una manera bien curiosa a hacer casting. Yo estaba, de hecho, con mis amigas de la escuela de teatro en un karaoke. Eh, oh, esas imágenes. Estaba en un karaoke con varios compañeros, amigos. ¡Qué chica! Oye, sí, mira. ¡Ay, qué ternura! Qué bronceada. Muy bronceada. Tanta juventud. Bueno, estaba yo con mis amigos en un karaoke y una niña se nos acerca y nos dice, me he cachado que ustedes son actores. Mi mamá lleva mucho tiempo buscando a una conductora para un programa de niños. ¿Les gustaría hacer un casting? Y todos obviamente dijimos que sí. Vinimos todos empatotas al día siguiente y yo quedé para ese piloto. Y fue un piloto que lo hicimos con el José Martínez. Perfecto. Éramos los dos y uno y marionetas. Pero ese programa competía con 31 minutos. Ya. Entonces nunca vio la luz. Ah, perfecto. Pero se quedó dando vuelta ese piloto en el canal y me llamaron de ahí a una película. Y de esa película salieron muchos de los actores de 16, de hecho. Estaba Laisa Ruiz, estaba el Juan José Urruchaga, estaba... Bueno, está el Teo Correa que después entró en otro proyecto. Pero éramos varios y de esa película nos llamaron después a los castings de 16. Pero fueron varios castings. Y 16 fue un exitazo. Los convirtió a ustedes en unas personas muy conocidas. ¿Cómo empezaste a aliviar con la popularidad, con que te reconocieran, con que te empezaran, no sé, a pedir autógrafo? A mí me pasó algo bien curioso porque no me lo esperaban a nada. No tenía tan claro cómo iba a ser. En esa época no eran... Me imagino como debe ser ahora, ahora debe ser mucho peor. Pero en esa época no existían las redes sociales. Pero sí ya empezaba como el tema del internet. Y que era... O sea, ya estaba, ya funcionaba el internet. Y yo me acuerdo que la Ica, que era la protagonista de 16, era súper tímida. Entonces como que a mí me ponían al frente como carne y cañón, como para cuando la Ica le daba un poco de vergüenza, como que entraba yo. Y recuerdo en un momento me hicieron unas fotos que para mí como que era... No le di mucha importancia, la verdad. Pero era una foto en una piscina y como yo era nadadora, o sea, yo andaba en trajebaño la vida entera, nunca le puse tanto... ¿No te imaginaste lo que podía llegar a...? No, no me imaginé para nada. Y me sacó la foto en el Spamundo, ¿de acuerdo? Y al día siguiente como que había... Había visto no sé cuántas personas, que no sé qué, que había quedado un poco la embarrada. Y después de ese momento como que yo siento que hubo como un cambio en el cómo me trataba la gente también. Y yo era súper... Yo no tenía como... Nunca fui como muy ni apegada a la moda, ni me preocupé mucho de cómo me veía. Era la comodidad, era lo primero. Y me acuerdo que una vez que ya 16 salió al aire, yo por primera vez empecé a tener conciencia de que la gente me miraba. Y ahí me empezó a dar vergüenza y empecé a preocuparme como... De cómo me veía, cómo me vestía. O sea, eso fue lo que más me cambió, yo creo. Como que empecé a tener conciencia de que me miraban y que... Chuta, parece que me tenía que empezar a arreglar más. Ya no podía andar de polar todo el día. Que hay una expectativa a lo mejor que cumplí respecto a lo que la gente piensa de uno. Sí, y ahí yo creo que entré como en un periodo como más vanidoso, por así decirlo. Como de empezar a preocuparme un poquito más. Que tampoco creo que sea malo, porque tampoco me fui al otro extremo. Pero como que sí, fue harta la diferencia de pasar del anonimato a ser estrella de televisión.